¿Usted primero pasa? Salgo en la moto Venga mona, venga Venga Sí, sí, sí Mona Ahí está toda la comida Ahí viene la jota Ah, sí, las vainitas siempre vienen para acá Oye, que pase esta, arranca la otra No le trajo algo bueno, no le pasa Venga mona Ah, va a pasar por el río Ahí pasó la mona Están ahí poniendo la tubería Matraca anda lo de cobrar a la mona Sí, lo voy a decir para el frintero ¿Eh? ¡Paparoso! ¡Extilóquico! 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 ¡Extilóquico!